Bueno, creo que hay dos consideraciones. Por un lado, la cuestión de la mirada de la provincia, lo dijo muy claramente ayer el gobernador en algunas declaraciones inclusive en medios nacionales, con lo cual mostramos claramente una postura de que siempre vamos a defender los intereses de los misioneros y cualquier política nacional que se haga en materia económica no tiene que ser orientada a perjudicar a los misioneros que de hecho ya estamos siendo perjudicados como una provincia no solamente periférica, sino también una provincia perjudicada en materia de recursos porque hemos crecido mucho, tenemos mucho más actividad económica y recibimos mucho menos de lo que merecemos. Por otro lado, bueno, en el análisis general de lo que fueron sus anuncios, una mirada de buscar, yo diría, buscaba una palabra para los anuncios y diría que lo que buscó fue restablecer alguna variable, por ahí corregir el déficit fiscal, que hay que corregirlo sin duda alguna, terminar con el financiamiento del Banco Central que es lo que genera este proceso inflacionario y también una mirada en buscar promover las exportaciones para aumentar la oferta de dólares. Creo que en general son medidas positivas que a la economía le va a hacer bien siempre que se cumplan con las premisas y los anuncios que se han hecho. En relación a las contrataciones estatales, ¿la provincia empieza a tomar la misma postura que Nación? Misiones ya tiene esta postura de, tal vez no es un congelamiento total, pero hay una mirada muy restrictiva siempre en lo que es la contratación de trabajadores públicos. Fíjense que Misiones es la anteúltima provincia en cantidad de empleados públicos por habitante a nivel país, entonces no somos una provincia generadora de empleo público, muy por abajo estamos de eso, con lo cual ya tenemos una mirada y una política de cuidar siempre las cuentas fiscales en materia de planta de personal y en materia de gasto público. ¿Cree que con la llegada de masa se puede volver a poner en agenda la zona no era especial para Misiones? Bueno, es un tema que él lo conoce muy bien, porque cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, con él y su equipo, fue con el que trabajamos en el proyecto de redacción, tanto durante el año 2020 como en el año 2021, así que es un tema que lo conoce perfectamente y sin duda alguna será uno de los temas, no solamente el único, uno de los temas que la provincia, el gobernador ya plantearle cuando ya esté más asentado en el Ministerio de Economía.